Paquetez bueno, 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 que hemos conseguido en Wallapop, milagrosamente. Y se ve en un unboxing épico, chavales. Y os contaré un poco la idea que tengo con respecto al paquete. Porque hay cositas muy, 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 muy interesantes. Os cuento, el paquete este lo conseguí en Wallapop, ¿vale? En Wallapop en el cual el chaval había subido un lote de una consola de Mega Drive con caja de cartón más 17 juegos. Y él lo tenía 450 euros. De esos 17 juegos, habían dos juegos que me interesaban bastante. Que os voy a decir cuáles son para que luego los veáis. Hablé con el chico y le dije, oye, me interesan estos dos juegos. Y claro, me dijo él, yo prefiero vender el lote entero, tal. Y yo, vale, tío, pues me dijo, no tengo mucha idea de tal, de lo que hay, los precios. Y dije, pues si quieres te hago una pequeña estimación del lote. Lo que sería vender el lote todo junto o venderlo suelto. Hice esto de aquí, ¿vale? Que es el lote justo, entero. Que saldrían por 280 pavos. Y lo que serían los juegos sueltos por 823. Esta estimación que hice, la hice sin ver muy bien los estados, ¿sabes? Sobre un poco la foto que el tío subió, que era una foto típica de bodegón. De 17 juegos ahí tirados y la caja. Y no se veía muy bien los estados de los juegos. El tío que me dijo que me lo dejaba todo por 500. Y dije, pa'lante. Y se lo pilla. Se lo pillé. El tío muy majo, la verdad. Le hice un primer pago de Bicun por 100 pavos. Luego le hice otro cuando lo mandó de 200. Y hoy se lo acabo de pagar todo, ¿vale? Me ha costado el lote 490 pavos puesto en casa, más o menos. Vamos a abrirlo. Procedo a abrir el paquetez. Ahora sí viene el otro chido. Siendo sinceros, lo abierto esta mañana, ¿vale? Solo para ver que estuviera todo. Y ya para quedarme tranquilo y pagar al chaval. Porque el chaval, la verdad, el chaval se lo ha currado mogollón. Y quería pagarle ya para que estuviera contento y yo olvidarme. La manda de puta madre envuelto, ¿eh? Ya os lo digo. La manda de 10. Creo que muy, muy, muy bien protegido, la verdad. Ya se ve la consola. ¿Cuál la consola es lo primero que sale? La consola es lo primero que sale. La consola es lo primero que sale. Pues bien. La consola es el mega drive. Está bastante tocada, ¿vale? Pero bueno, vi una cosa buena que tenía. Que es que trae ya los plásticos. Bueno, al menos uno de ellos. Tiene bastante polvet. Vale. Hola. O sea, del Toys Aras, tío. Del Toys Aras, tú. ¿780? ¿What? Pone 780 con 613. ¿Pero qué es ese, tío? Está bastante, bastante reventada. Lo bueno que vi... Es que la bandeja está de plástico. Está bastante bien. O sea, tiene bastante mierda todo, ¿eh? Aquí hay que hacer una buena limpiadita. La mega drive. Me dijo el tío que funcionaba, ¿vale? De todas formas, ya sabes, la voy a desmontar, la voy a limpiar. Trae la garantía, el póster mítico de Sonic y la bolsa está de plástico. La bolsa está de plástico, yo no la tengo. No sé si me la... No sé, tío. Supongo que de momento me la quedaré. Vale. Me quedaré la bolsa de plástico, el póster, la garantía y tal. Trae dos mandos. No te voy a decir que están llenos de mierda. Bueno, llenos de polvo. Mira, ya de momento el botón C no chuta muy bien. Y este, este igual. Bueno, hay que abrirlos y limpiarlos y ya voremos. Trae el transformador de corriente y el cable de antena, ¿vale? Bueno, una mega drive. Es una mega drive. Si funciona, tío, pues de puta madre. Espero que sí. Para el lote. Para revenderla, tío. Aquí está la mandanguita. Aquí está todo lo bueno. Este lo voy a dejar para el final. Primer juego. El Sonic 2, ¿vale? Ya me he rayado, ¿vale? Cuando lo he visto antes, por la caja. La caja esta son típicas del Sonic 3, ¿vale? Que son las últimas cajas que salieron. Y no me corresponde con el Sonic 2. Y he estado… Ya cuando vi la portada del juego, el manual sí que es original, ¿vale? Está bastante bien. Pero cuando vi la portada en el anuncio con la pop, me pareció muy raro porque estas líneas de aquí negras no se veían, ¿vale? Y digo, hostia, qué raro que no se vean. Bueno, la cuestión es que es una puta fotocopia. Es una fotocopia, chavales. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? El papel es muy parecido o igual me estoy rayando yo. Tengo que hablar con el tío, ¿vale? No he hablado con él hoy porque es que el puto papel por atrás parece el de SEGA, tío. Pero la impresión esta, tío, parece un poco pocha, tío. Y no se ven las líneas estas de aquí. De hecho, si me dejáis un momento, voy a ir al cuarto a buscar el Sonic 2 que tengo. Traigo el Sonic 2 que tengo, ¿vale? Y lo vamos a comparar. Ya te digo que el papel del insert, tío, es muy parecido al oficial de SEGA, tío. Es igual, tío. ¿Lo veis ahora? Vale. Este es el original con las líneas y este supuestamente es la fotocopia. Está mazo el color, tío. Es que no sé, tío, no sé. A ver, huele a juego de Mega Drive, sinceramente. El tamaño es exactamente el mismo. Pero la impresión, tío, si os fijáis, este sería el nuevo, el pocho. Por detrás es diferente el nuevo. Al lado del código de barras tiene el logo CE. Es verdad, tío, es verdad. ¿Y eso qué significa, tío? Comunidad Europea. Este está en Asamble en UK, tío. Es verdad, tío, no me había dado cuenta. Hostia. Es verdad, tío. El nuevo pone Asamble en UK y el otro Made in Japan. Elemental, querido Waxon. O sea, que puede ser original hecho en UK y que sea problema de la impresión, pero que sea original. Igual les mandarían el archivo en JPG, en baja calidad o algo, tío. Vale, seguimos. Siguiente juego. El Castle of Illusion. ¿Vale? Este sí que... tampoco toca por detrás. Por ahí abajo. ¿Vale? Por aquí. Y nada, manual bastante bien y el carcucho también. Está bastante bien. Este juego mola bastante, pero como ya tengo otro de Mickey Mouse, creo que irá para el lote, tío. En verdad, de Disney, incluso pensaba venderlos todos porque es que el único así que más me mola es el Aladín, tío. ¡Pum! Juegazo. Golden Axe 2. Juegazo. Este está de puta madre, tíos. Este está bastante bien. ¿Vale? Bastante fresco. Por detrás, el insert perfecto, tíos. Y luego el manual, pues bueno, está bastante bien. Tiene aquí como un toquecillo y luego aquí detrás otro, ¿vale? Pero bueno, todo... Está de lujo, tíos. Este es caro, ¿eh? Este es caro. Y recupero todo lo que he gastado, guay, pero es que... Recupero todo lo que he gastado y encima gano pasta ya de puta madre. Pero lo que no quiero es, por ejemplo, quedarme con la morralla, tío. No me quiero quedar... Hay uno de hockey, ¿sabes? No me quiero quedar con uno de hockey ahí para vender. Sí que voy a mejorar igual estados, ¿eh? Y las cajas que me falten en los colgadores me las voy a quedar. Eso es así. Eso es así. Seguimos. ¡Pum! El flashback. Este sí que lo vendo, seguro. No me mola este juego. Es un juego muy bueno. Dice la gente que es un juego muy bueno, pero a mí es que no me mola este tipo de juegos, ¿vale? La putada de este, que sí que lo vi en el lote, en la foto, que el cartucho está reventadísimo, tío. Lo que he hecho ha sido pillar uno por Vinted. He pillado un cartucho por Vinted por 7 euros. Que me tiene que llegar y nada, cambiar el cartucho y este, yo qué sé, lo pondré a 3 euros en Wallapop o por ahí. Por si alguien tiene el juego que no le funciona, el juego este funciona. Entonces yo qué sé, que lo cambie. Seguimos. El Sonic 1, que está nuevísimo, tío. Este sí que está, vamos, de putísima madre. Este está rollo del que tengo yo. Nuevo, nuevo, chavales. Seguimos. Un Synobi 3. Este sí que me interesaba que estuviera bien, pero está bastante tocado. ¿Vale? Lo que es el cartucho y el manual están de puta madre. El manual tiene ahí algunos toquecillos, pero vamos, está bastante bien. Por aquí tiene algo. El cartucho está, el cartucho está de lujo. Pero el insert sí que está tocado. Este, si lo pusiera suelto, lo pondría igual a 25 euros. No lo pondría más caro. Otro muy bueno. Vale, el Street of Rage es otro que también se vende súper fácil, tío, pero este también tiene por aquí atrás, tío. ¿Lo veis? Que parece que le hayan tirado horchata, tío. No sé si se podrá limpiar eso, ¿vale? Es en el insert. La putada que es en el papel. Y de cartuche manual, pues bueno, aprobado. Aprobado. Este a ver cómo lo limpio eso, tío. Otra bomba. Sonic 3. Tiene algo por aquí abajo. Y nada, por aquí arriba un pelín. Manual bastante guay y el cartucho también está de puta madre, tíos. Así que... No sé. Este no creo que lo mejore. Igual el cartucho. Mi cartucho está bastante guay. Este me interesaba bastante. El Kid Chameleon. La putada de este que mira, pum. Tiene bastante zoom fade. Este es el mío. Mira la diferencia, tío. ¿Vale? La putada, el sun fade. Pero bueno, el juego está bastante bien. ¿Vale? Esta es la mía y esta es la... el nuevo. Por delante está guay, pero por los lados... Un fade. Golden Axe 1. Está de puta madre, tíos. Tiene sun fade. El insert muy bien. Manual bastante guay. El cartucho está... Deluxe. El Afterburner, que es de aviones, que está bastante chulo. Pero a mí no me molan este tipo de juegos. Está de puta madre. ¿Vale? Con el manual, el juego y todo bien. Este también lo voy a ventilar. Este es uno de los que quería. ¿Vale? Que lleva tiempo buscándolo. Que adelantablemente está un pelín tocado, tío. Habrá que verlo limpio. ¿Vale? Pero aquí abajo tiene algún toquecillo. Por detrás el insert está bastante bien. Y luego el manual sí que está tocadete, tíos. El manual... está un poco tocadete. Y me jode, ¿eh? Porque este es de los de Toaplan. Es el último que me faltaba. Están todas las hojas, pero mira, tío. Tiene ahí un roto, tal. Está un poco arrugado. A ver si lo puedo planchar un poco y tal. Lo dejo guay. Y el cartucho... Bueno. El cartucho también está un pelín tocado. Pero bueno, está bastante bien. Uno de hockey. De EA. Está ahí... Bien. ¿Vale? Más o menos. El manual este de EA de papel blanco y negro con el cartucho. El de S de Strike. Que bueno, no es mal juego, pero no me mola este rollo de juegos, tío. Tiene ahí un tocadez aquí arriba. Manual, cartuchada. ¿Vale? El manual está bastante guay. El quackshot. Que lo mordió un perro, tío. Me cago en la puta, tío. Tiene ahí... mordida guapa. No he mirado ni el insert, tío. No lo he sacado. Voy a mirarlo ahora. Cartucho de manual bastante guay. Esos lomos son horribles. Sí, tío. No molan nada. No molan nada. Esto ha estado en la guerra, tío. Esto ha estado en la guerra. Es que esto... ¿Qué, tío? 15 euros. 15 euros esto, tío. A ver, lo bueno es que no tiene humedad. Eso es un punto a favor. Y el manual está bastante guay. El manual está bastante guay. Vale, me queda uno. Que también había pensado en quedármelo. Que es el primer juego que compré cuando empecé a coleccionar. Que es el Super Hangong. La de puta madre. Esta ya pensaba en quedármelo porque este juego me mola. Pero bueno, pa'l lotet. Y el plato fuerte, chavales. ¿Vale? Por el que principalmente compré el lote. Lo tenemos aquí. Que es un... Sonny King Knuckles. Bastante fresquete. Está bastante guay, excepto esta puta mierda. Está roto por aquí atrás. ¿Vale? ¿Lo veis? A eso. Pero eso, bueno. Eso tiene... Tiene solución. Lo que es el cartón de fuera, vamos. Ni Sunfade. Está bastante... Bastante guay. Igual tiene un pelín de... No, no. Está bastante bien. Igual tiene nada, tío. Un 5% de Sunfade en el lomo. Y luego la caja de cartón. Es lo que se rompe solo con mirarla. Pues hay que mirar bien. ¿Vale? Porque el tío le puso cero a algunas partes y yo no quiero celo. Entonces, por ejemplo, aquí hay celo. Este celo lo quitaré y se lo pondré por aquí. El manual está bastante guay. El manual está de putísima madre. Y eso es el lote, tíos. Voy a abrir un plano general de la mesa. Ahora que tengo los juegos aquí, hacemos una valoración entre todos, si queréis, tíos. Y vamos a ver por cuánto se quedaría el lote, tío. No lo quiero vender tampoco caro. En verdad, lo que me interesa es venderlo rápido, tío. A ver, chiquets. Entonces, comemos. Y once el hockey. 489 euros, tío. Tuvimos una foto a la popa ahora con el lote como lo tengo en la mesa, con el Aladín que tengo yo y lo ponemos a 500 a ver qué pasa. Solo una foto. Como la peña. Vendo el lote. Pum. Una foto. Ya está. 500 pavos. O pongo un poquito más para que la peña rebaje. 550. A ver qué dice la peña. Estoy poniendo nervioso. 525. Buen número. Vale, ya lo tengo, chavales. Vale, vendo el lote Sega Mega Drive. Consola con dos mandos, manual y caja. 15 juegos, todos funcionando. Y completos con manuales. Esta foto a la peña se la puede poner morcillona. Sobre todo con esta fila de aquí. Pero no sé. Vamos a ver qué pasa con el lote. A ver qué dice la peña. Pues lo que pasó al final fue que a los pocos días me contactó un chico de Barcelona y llegamos a un acuerdo de vender todo el lote por 500 euros. Le limpie todos los juegos, lo decente, limpie la consola, lo dejé lo mejor preparado que pude y se lo mandé. El chico lo recibió, estaba muy contento con el trato, así que todo perfecto. Yo al final me quedé con el Sonic & Knuckles, el Super Hong Kong y el Hellfire, que eran juegos que llevaba ya tiempo buscando. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Creo que fue una buena compra este lote, al final me saqué 3 juegos gratis, que de eso se trataba. Y lo he dicho, cuidadaros mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!